Tormentos y penas raras Ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No puedas tan desgraciado, no puedas tan desgraciado Ay, 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 ay Ay, cora, ay, cora, ay corazón sin pensar Otra tengo a quien querer, discreta y mejor que vos No sabe engañar a vos, ni tampoco es pretendida Si así no eres entendida, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo Otra tengo a quien querer, discreta y mejor que vos No sabe engañar a vos, ni tampoco es pretendida Si así no eres entendida, feliz, quédate con Dios Feliz, quédate con Dios, feliz, quédate con Dios Que mi amor se acabó Ya no seré tu molestia, ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante yo